¡Hola, leto, vecinitos! ¿Qué tal? Hoy os enseño un haul de IEF Tengo varias cositas que enseñaros, varios paquetitos que me tienen que venir todavía Y bueno, este me ha tardado bastante, lo compré el 31 de diciembre del año pasado Y me ha llegado como el 20, 20 y algo de enero Y bueno, lo tenía aquí ya preparado para enseñaroslo Y el primer producto que compré, no os lo puedo enseñar Porque, bueno, es este enseño en el móvil Es esta jena, surya jena, de color chocolate Que se lo compré siempre a mi hermana Y bueno, le gusta mucho y bueno, ya se lo he dado y no lo puedo enseñar Luego, la siguiente cosa que cogí en este pedido fue un colutorio Que por eso en cuanto metes un producto que pesa mucho Ya los siguientes, pues tienen que pesar poco Porque si no, hasta 2 kilos máximo te dejan en el paquete Y bueno, deciros que tiene xilitol Lleva un poquito de alcohol Que bueno, si no te gustan los colutorios con alcohol Tienen las encías muy sensibles Pues a lo mejor te puede hacer un poquito de más daño Pero bueno, yo tengo las encías sensibles A mi no me ha hecho ningún daño Y me gusta mucho como te refresca la boca Y bueno, estaba muy bien de precio Costaba 4,38 Y la verdad es que me ha gustado Y seguramente repita porque yo creo que es más barato Que el que suelo comprar habitualmente Luego, una crema que es De mis favoritas, favoritas, favoritísimas Que estaba en un 30% de descuento Me costó 11,77 Con el 20% de descuento No 30, 20 Y bueno, si no habéis visto mis favoritos de ayer De 2015 Os emplazo que los veáis Porque entre ellos está esta crema Que tiene SPF 27 Para cabello, cuerpo y piel Cabello, cuerpo y piel Para el cabello yo no lo he utilizado Pero bueno, que también vale para eso Una estería que también Tenía muchísimas ganas de probarla Es esta de Water Drops De Wisdom Natural Os dejo los links abajo todos Metidos en un link completo En el que pincháis y sale todo el carrito De lo que he comprado Para que si os gusta algo Lo podáis meter en vuestro carrito No os preocupéis Simplemente pinchando ese link Ya os salen detallados todos los productos Y este estaba siempre, 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 siempre agotado Cuesta muy barato Cuesta 2,87 Y bueno, tenía muchísimas ganas de probarlo Es a limón y franguesa El sabor Y bueno, pues no está mal Me gusta para utilizarlo Con carcadé o ibiscu En infusiones frías Y bueno, pues por el precio que tiene La verdad es que está bien Luego compré este Esta vitamina D3 Que bueno, ya la había comprado en más ocasiones Una vez me la regalaron O la tenía muy muy barata Y por eso la probé Y la he vuelto a probar Porque la verdad es que cuesta 2,71 Está súper bien de precio Y tiene además calcio Y ya sabéis que bueno Pues es bueno para los huesos Y luego compré esta CLA 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 Que bueno, ya sabéis que es acero Linoleico Otra cosa que me he comprado Es este desodorante De Cedro Que me gusta mucho Mucho, mucho, mucho La verdad es que me ha sorprendido Muy gratamente Estoy harta de probar Muchos desodorantes Ay, huele Huele genial Estoy harta de probar Muchos desodorantes De estos sobre todo naturales Que Pues sí Que te quitan el olor un poquito Y tal Pero que Si vas al gimnasio O sudas en la bici Como me pasa a mí Pues no consiguen Desodorizar Lo suficiente Y tienes que reaplicar 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 Entonces bueno Tenía muchas esperanzas En este producto Que la verdad es que De momento Las expectativas Han sido superadas Cuesta 8,28 Sí que es cierto Que es un poquito caro Pero bueno Que merece la pena Porque esto dura muchísimo Porque son de estos De estilo manteca Que son Vamos Y huele Si os gusta el olor a cedro Es que huele como a madera Me encanta Se supone que es para hombre Pero es que Me encanta Me encanta Me encanta Me lo aplico Y es como si me echara Una Una colonia Así como de olor a hombre Me gusta muchísimo Y de verdad que Aguanta muy bien El olor Eureka Y bueno Ya como última cosita Que bueno Era una tontería Pero también estaba Al 20% de descuento Estos caramelitos Cítricos De Marca Sparks Que bueno Pues me gustan Son No lo voy a abrir Porque tengo otra abierta Y tiene como De diferentes coloritos Y tal Y tiene Xilitol Que bueno Pues se refresca un poquito La boca Y está muy bien Y me costó 1,47€ O sea que está Muy bien de precio Como siempre Los links abajo De todos los productos Que os he enseñado Tengo varios paquetes En transcurso Para acá En viajecito Para acá Que os enseñaré Más adelante Links abajo De todo Como os digo Instagram Hotmail Y el descuento de ayer Por si acaso No habéis comprado nunca En esta web Que no se acabecéis Que no compréis en esta web Porque es magnífica Un besito Y nos vemos en los siguientes Y nos vemos en los siguientes Y nos vemos en los siguientes